¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Bueno, y llegó el día, ¿no? Porque después de tanto luchar, de tanto penar, y después, la última parte, cuando estaba todo confirmado, de tanto entrenar, me imagino que esos deportistas se salen de la vaina por ponerse la celeste y blanca y jugar, ¿no? Absolutamente, vienen trabajando un montón, estas últimas dos semanas han entrenado fuerte, doble turno, con mucho esfuerzo, pero bueno, nada, tienen muchas, muchas ganas, estamos todos con muchas ganas, mucha emoción, estamos todavía a punto de subir, ya para embarcar, y contentos, contentos, con muchas expectativas, tenemos un viaje largo, llegaremos y descargaremos un poquito, pero ya otra vez volver a entrenar para estar a punto para cuando inicie el torneo. Bueno, y contame un poco eso, contame un poco la logística, ¿vuelan hoy? ¿Cómo es el trayecto? ¿Si tienen escalas? ¿Si bajan? ¿Cómo hacen para terminar llegando a Calgary? Mira, salimos ahora 15.40, hacemos escala en San Pablo, que tenemos que hacer un transbordo, pero es bastante rápido, y después ya viajamos directo a Toronto, en Toronto hacemos cambio de avión nuevamente, y llegamos a Calgary, que serían a las 12.45 de allá, son cuatro horas menos, sería 8.45 de hora argentina, 12.45 ahí nos despegan, seguramente el tiempo que demoran en salir, las valijas, llegar al hotel, dejar todo, y ese mismo día a las 5.45 de la tarde tenemos turnos, en ambientes para damas y luego caballeros, hacemos una horita, sí. Bueno, no, y decía que más allá de lo que contábamos acerca de los planteles definitivos, y la gran cantidad de jugadores fueguinos, y también patagónicos, porque están los santacruceños, digo, vos como jefa de equipo, y también el profe, ¿no?, que históricamente Fabián, bueno, colaboró y formó parte del equipo de trabajo de Máximo, ¿no? Absolutamente, es un equipo de trabajo fabuloso, bueno, yo me incorporo a ellos, vienen trabajando en bastantes procesos, vienen haciendo un laburo súper interesante con los jugadores, y en equipos, ¿no?, está también Willy, que es el asistente técnico de las damas, perdón, del caballeros, Sergio Sade, que está con las damas, y Fabi, que es el perfil de ambos equipos, bueno, también trabajamos con kinesiólogos, médicos, cada mara, es un equipo de trabajo que estamos laburando todos juntos, yo aparezco ahora, recién arranco, y la verdad que es todo un mundo nuevo, muy, muy, muy lindo, muy feliz de poder acompañarlos, son grandes jugadores, la mayoría ya uno los conoce desde los certámenes nacionales, y que uno, bueno, los atila a todos, así que la realidad es que estamos compartiendo, los grupos son muy lindos, realmente, los hombres se conocen más, porque han jugado y han rodado más, pero las chicas lo que tienen de bueno es que se conocen de los nacionales, entonces también tenemos un grupo muy, muy lindo. Sí, absolutamente con todo, ¿no?, porque hay mucha sangre joven, pero también hay mucha experiencia, bueno, vos te parabas a comentar lo de las chicas, y bueno, ahí tenemos a la Colo Ríos, que es una leyenda para el hockeypista de la Tierra del Fuego, pero también jovencitas que vienen mostrando chapa, ¿no? Absolutamente, tenemos una Colo Ríos, una Nati Bochero, que sería como las más grandes y que acompañan, hablando puntualmente de las chicas de Tierra del Fuego, ¿no? Y después, por otro lado, tenemos una Marta Navarro, una Tata Capello, digamos, que están haciendo sus primeras armas, y que están súper motivadas. Es un equipo que tiene un equilibrio fantástico, por un lado, es un equipo que es todo pistero, con todos los jugadores que en el año juegan pista, o sea, nos parece súper importante, pero tenemos como esta amplitud de edades y experiencias que nos parece que es lo que van a tener que hacer el equipo. Las grandes apoyando con la experiencia y el aplomo, y las chicas con el departamento que tienen, las más jóvenes jugando. Sí, y me parece que también equiparan un poco lo que vos decías, y a modo de análisis, de no haber tenido tantos juegos juntas, cada una ha jugado en su club, y en la selección de su provincia, por ahí los varones tienen un poco más de vuelo, pero me parece que la falta de juego como seleccionado, lo equiparan con lo que traen cada una individual del volumen, ¿no?, de juego. Sí, absolutamente, aparte, también no pierdas de vista que el 75% del seleccionado de damas está conformado por jugadores activos del juego, que han compartido seleccionados, y son las últimas campeonas nacionales. Claro. Son chicas que ya han entrenado y jugado juntas, me parece que es una decisión muy inteligente, la del entrenador de esta convocatoria, tener en cuenta esto. Entonces, son chicas que ya han entrenado y han jugado juntas, que ya hay un plus. A la falta de entrenamiento que por ahí tuvimos, que es ideal tener más concentraciones y más entrenamientos, de alguna manera se suple con que ellas se conocen entre sí, y lo único que tienen que hacer es, bueno, aplicar o, digamos, encargar en el sistema que propone el entrenador.